bueno mis amigos de youtube aquí les voy a subir este vídeo de noche en la wolf islander voy a hacer un recorrido así que acompáñenme acompáñenme de noche vamos a manejarla a ver qué tal qué tal jala y como ustedes ven su tablerito y es hora de vamos a ver abro de los amigos vamos a meterle el turbo a la mamalona ya son aproximadamente las nueve y media de la noche vamos a dar un recorrido a ver qué tal ooo ho ho ay 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 me la pensaba aventar pero mejor no traigo unos glases, estos lentes para que me toquen, tienen un form aquí del lado de los ojos para que no me entre nada de aire porque ahorita como está frío y la manejo así este la manejo sin los lentes se me salen las lágrimas de la fuerza del aire el aire me saca las lágrimas pero me los pongo no más lo malo que necesito comprar otros porque los compré oscuros y de noche no se alcanza a ver bien la visibilidad y es un problema porque puede haber una piedra puede haber un hoyo, puede haber algo y nos podemos caer y siempre hay que poner atención a los carros que se paren vamos a dar una vueltita a ver que tal no más que los lentes la verdad si me si me molesta un poquito porque son oscuros no se alcanza a mirar bien necesito comprar necesito comprar unos transparentes para obviamente usarlos de para usarlos de noche porque la verdad si se ocupan los lentes no son cualquier lentes estos los venden ahí donde compran las motitos este esos lentes tienen este form y eso te deja que no te entre nada ni basuras porque yo antes no me gustaba usarlos pero los compré porque a veces en el día también me molesta muchísimo el el sol los compré oscuros para el día pero nunca pensé manejarla de noche y ahorita pues es la primera vez y tengo lentes regulares pero esos lentes no como quiera se mete el aire y es bien importante traerlos porque se te puede meter una basura un mosco si no los traes y y puedes tener un accidente te cae un un zancudo un mosco algo no se en el ojo y es donde puedes tener ahí dos tres problemillas pero de ahí en adelante está un poquito alusado a la calle se mira un poquito oscuro pero ahí ando al 100 así que se los recomiendo que compren unos si no quieren usar casco el casco también es muy es muy importante traerlo yo en lo personal no lo traigo porque pues nunca me gusta usarlo tengo uno en la casa tenía como cuatro y los vendí me quedé con uno pero está medio viejo pero salva la vida si te llegas a caer o algo entienden es bien importante traer casco así que vámonos de noche a ver que hay por acá ya hay muchas lucesitas de de Halloween y el Halloween se está acercando más bien ya estamos en Halloween ya es Octubre 3 Octubre 3 como las 9 y media de la noche más o menos del 2024 así que ánimo parientes vamos a meterle el turbo a esta mamalona no sé si hayan visto el video de esta motito ya he subido 2-3 videos ahí de de 2-3 cositas de mi moto para que vayan se suscriban dejen su like tiren paro compartan ahí comenten si tienen alguna pregunta y esta que esta motito esta scooter motoneta que estoy manejando corre aproximadamente entre 30-35 ya definitivamente muy 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 machite corre 37 pero depende el peso de tu cuerpo así que ya se la saben está un poco está un poco frío la verdad ahorita está la temperatura como entre ay como entre 59 y va a costar comprarme unos guantes ayudan bastantísimo los guantes para que no se te friecen las manos ahorita todavía aguanta ahorita todavía no ocupamos guantes todavía se aguanta el frío obviamente ocupamos más protección en el cuerpo como un pants y una camisita y una chamarra bien abrigados para que no nos entre el frío porque donde pega más el frío es en el cuerpo ahorita la verdad estoy bien contento con la motito le llené el tanque la semana pasada todavía casi me marca lleno se le ha bajado muy poquitito la verdad y estoy súper contento porque traía como medio tanque por ahí o menos de medio tanque por ahí y le eché de la gasolina premium dos dólares con treinta y dos centavos y se me desparramó se me salió la gasolina o sea es bastantísima gasolina por y niñas también que te da la motito por el precio la neta todo el penny el dólar cada penny que pagaste por esta motito la verdad si si vale la pena la verdad verte al trabajo si trabajas tomó unos 15 20 minutos si no quieres manejar agárrate la motito y esta es la indicada la perfecta para que puedas pues obviamente pues hacer tus actividades como ir a tener tu tu comidita por ahí unas verdurillas este un mandadito cualquier cosita que se pueda hacer ahí acuérdense que este este es este es la indicada este es la indicada para ir a traer este el mandado unas frutitas este una botana un seisito un docecito esta es la indicada para traer todo este jale así que espero y se suscriban tienen paro dejen su like compartan comenten si tienen alguna pregunta la luz es muy bajita aquí voy a echar la alta no se alcanza a distinguir mucho porque está alumbrada la calle pero obviamente en un en un lugar más oscuro cien por ciento se va a mirar la diferencia de la luz pero la verdad la luz no alusa mucho al menos que en la cámara si pero bueno no digas que que tanto así vienen muchas de las motos siempre tienen este que andan los de las motos siempre se saludan por respeto o por por amigos no se pero siempre se andan saludando los de las motos me saludaron también los saludé entonces aquí ya está más oscuro aquí se va a mirar un poquito más mi luz hace poquito frío no se los voy a negar la neta que se la recomiendo si no tienen una se la recomiendo que la compren esto es como una como una adicción quieres una chiquita esta si no sabes manejar motos y quieres enseñarte a manejar una esta es la correcta la correcta cómprate una 49cc o una 50cc que quiere decir esto pues que corren aproximadamente entre 30 35 millas por ahí entonces es la indicada que andas buscando para enseñarte a manejar una motito ya después de que te aprendas a enseñar a manejarla ahora si puedes hacer el descenso de subirte a una 150 a una 150 o 200 250 depende como te sientas tú para hacer tus actividades que necesitas pero la neta yo estoy súper contento con esta yo mucha gente fíjense mucha gente me echa la carrilla dice no manches cómprate una moto de hombre que vende esa moto de niño y que la verdad hay de pues hay cada quien cada gusto pero yo lo personal quiero esta porque esta es la que necesito para la ciudad yo en una moto no me atrevería a salir lejos y les voy a dar una vueltita aquí a este lago miren si lo alcanzan a mirar ahí derecho está el lago bien bonito una vueltita acá esta en el verano está súper súper padrísima para tirar el rol para tirar el rostro la neta no ocupas nada más grande si ocupas una más grande pues ya depende de ti pero yo lo personal me gustan las motos chiquitas como esta esta 50cc o una 150cc es lo que yo necesito y si quiero yo un poquito más de poder yo no pasaría de una 200cc no pasaría de una de esas porque la verdad si te caes en una moto sin protección ya esta corres a 30 millas 35cc si te caes puedes tener algo algo machín ahí entonces mis respetos para las motos la verdad mucha gente las desafía pero yo en lo personal no no me gustaría desafiar porque la verdad es bien peligroso y si sigues jugándole al que tú sabes al que eres el chidito y te llegas a quebrar una pata una mano acuérdate que ya no hay vuelta atrás ya no vas a poder trabajar ya no vas a poder hacer tus actividades por andarle jugándole al don ya saben que así que miren de bonito que esta aquí si miren vamos a tirar el rostro para acá vengase vamos a echarle bullying a estos camaradas vengase y lo que me gusta y lo que me encanta de esta ay lo que me gusta y lo que me encanta de esta que te puedes meter donde sea en el verano miren de bonito que esta aquí miren no se alcanza a apreciar miren esta motito es para pistear la verdad es bien entretenida esta motito así que ya se la saben si necesitan una mamalona les recomiendo que se compren una es como una adicción quieres una y luego quieres una un poquito más recia y quieres otra y otra y así te la vas pasando hasta que hasta que tengas la que a ti te acomoda yo lo personal lo más la compré para andar aquí en la ciudad miren me da me transporto super rapidísimo mejor que una bicicleta no gasta nada de gasolina la verdad estoy super super pero super contento la neta no les voy a mentir me lleva donde quiera y luego dices no pues que va a gastar gas no hijo no traes feria con dos dólares que le eches con esos dos dólares se te viene a medio tanque y con eso tienes para que para que vayas a muchísimos lugares acuérdense que esta el tanque es de un galón y medio y te da entre 90 y 100 millas por galón así que imagínate nada más la cantidad de rendimiento que da esta mamaloncita te puedes meter en el verano donde sea puedes andar donde sea sin ninguna preocupación te puedes parquear donde quieras te agarras parquear donde sea la verdad estoy super super contento la neta me saque la loteria con esta motito la verdad como les dije vale cada centavo que pagas por ella lo vale así que ya se la sabe manda vamos a meter en la patita ya casi es todo te digo es todo lo que da ya va todo el gas hasta el fondo pero obviamente tarda poquito en encarrerarse ahí va más recio más recio más recio las altas las altas vayamos ávanos qué más puedes pedir transportarte a 30 millas 35 millas de volada donde tú quieras no tienes que andar esperando el ray no tienes que andar metiéndote en problemas con esta no se ve nada echamos la alta que tampoco se ve nada no así se ve pero este topo está aquí no me gusta agarrar los topes bueno no más para que ustedes vean como jala la mamaloncita la neta que estoy súper contento esta es mi primera vez que tengo una 50cc una 50cc siempre he tenido 150cc la 150cc corre entre 50 y 55 millas por hora depende la marca de tu motoneta si compras una buena si te levanta el 355 incluso casi hasta los 60 si compras una media patito por ahí pues obviamente pues no va a hacer mucho el rendimiento pero les recomiendo que si van a comprar una compren una buena no anden comprando unas motifs ahí baratonas o ya de medio uso que tengan mucho mucho este mucho que mantenerle como mecánicamente entienden como que ocupe mucho trabajo les recomiendo que mejor se compren una nueva o una semi nueva que la verdad da muchísimo rendimiento miren la motito miren trabaja bien parejita es 2023 wolf island ahí tengo en mi canal el review también para que lo vayan a mirar y la verdad estoy bien contento porque con esta puede donde yo quiera ir a traer este botana un 12 este chetos este jitomates tortillas he ido a traer un chingo es que esta esta motonetita es como para si tu tienes este lugares a donde ir que se te olvidan mucho las cosas y sabes que fui a la tienda y se me olvidaron los jitomates fui a la tienda y se me olvidaron las tostadas o la salsa entiendes estas motitos están perfectas caben donde quieran no gastan gas las puedes traer donde tu quieras sin ningún problema la verdad nada más lo que les digo 100% tengan mucho en cuenta y cuidado en comprar una usada porque mucha de las gentes ya las vende cuando cuando ya andan fallando cuando están dando problemas y para arreglarlas la verdad a veces sale más caro que comprarte una en uso entonces le recomiendo que se compre una buena y es todo lo que yo pido así que aquí estamos esperando a que la luz cambie no se ha puesto en verde para mi es lo que a veces no me gusta de unas luces porque hay unas luces que tienen sensor y si el sensor no te lee no lee la luz que alguien está aquí la luz nunca va a cambiar entonces ojalá que con el sensor de aquel carro que viene allá se prendan y me dé la luz ahorita llegando la troca esa se va a prender el sensor hay unos semáforos que tienen sensor conforme ven tu luz luego luego se cambian en amarillo pero esta al parecer es de las viejas y no quiere cambiar para nada me molesta bastante a veces este un semáforo que tarde bastante este es uno de esos y hay unos más también oh ya se puso ahora ya es hora de de darle vuelta así que no le puedo pedir nada nada más la neta de transportas a donde sea así que saludazos mis amigos del youtube saludos a todos mis suscriptores a toda la gente nueva en el canal bienvenidos todos vayan suscríbanse tienen paro compartan like suscríbanse completamente gratis si tienen alguna pregunta dejen en la caja de comentarios y pues nada más quiero para que disfruten el ride porque si no tienen una y mirando el video a lo mejor se animan a comprar una yo se los juro que una vez cuando yo miraba estas motitos dije yo jamás en mi vida me voy a comprar una porquería de esas que la neta no me gustan que me da vergüenza y que ya saben como es la gente hasta uno mismo piensas pero la verdad están super super cómodas super super ahorrativas en gas super divertidas que es lo importante es lo importante me dio el pase pero les dije que pasara es es super divertido si no has tenido una te recomiendo que compres una te vas a enamorar te vas a enamorar va a decir ay porque tantísimos años de mi vida y nunca me compro una motito la diversión esa diversión que tiene esta motito es como ir a un parque de diversión como ir a donde rentan carritos y te los prestan y la verdad es algo bien chido la neta se siente una diversión super chida que nadie una experiencia que nadie te la puede quitar la verdad mucha gente va a decir no yo mejor me compro un carro mejor cada quien sus gustos pero yo te la recomiendo cien por ciento que que vengas a pues a cotorrear no la neta si es algo bien divertido es algo super 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 divertido aquí andamos en el downtown de Kenosha por la noche es super divertido les digo que esta experiencia esta experiencia es de lo mejor mira nadie te presiona y eres todo tranquilo disfrutando la vista que es lo importante miren la vista disfrutar la vista te puedes parquear aquí mismo de volada mira si miraron cabes donde quiera es lo que me encanta si miraron nada más me parquee para que miren que es bien fácil parquearse pero vámonos con el recorrido luego les voy a hacer un video de como manejar la scooter yo creo uno de estos días mañana pasado les voy a hacer el video como se hace como si no las si no has manejado una moto una motoneta te voy a enseñar los pasos bien fácil y bien sencillos y bien divertidos adije activense parientes ya saben pongan la campanita para que les lleguen sus notificaciones cuando suba video y si les gusta este tipo de contenido pues ahí díganme así que ya se la saben vamos a ir para acá nosotros vamos a seguir dando el rol la neta esta cosa es imparable la agarras una vez quieres ir a lugares que ni has ido quieres ir a donde sea con tal de agarrarla te digo es una experiencia bien bonita es una diversión super chida es algo divertidicisimo es algo que la verdad solamente los que tenemos una sabemos la experiencia la diversión que es agarrarla disfrutas tantísimo el ride el paseo lo más lo que más me encanta ¿saben qué es? oh este está bien bonito miren es que un hotel miren ay es un hotel ay no sabía pero se mira bien lujoso o sea que ahí si le pagas a alguien por venir a una cariñosa por venir a darte unas pellizcadas pues la neta que si se va a rayar a la peligrosa porque se mira que está bien lujoso pásale brother pásale la mamalona todo está cerrado para acá o qué pasó aquí si me tengo que ir a dar la vuelta otra vez todas las calles están bloqueadas ya vine por aquí donde mismo pero ahorita voy a darles otro run para allá es que la verdad voy a ir a comprar algo a la tienda voy a comprar algo que necesito y entonces pues ¿quién más? vénganse en irena mire tan divertido que es la neta que no esto no tiene precio y me cae hoy en el verano cuando hay más motonetitas o más amigos que tengan motos es más divertido el ride cuando van 4 o 5 se siente súper más divertido el ride lo disfrutas mejor la neta es una experiencia bien chida así que se la recomiendo 100% ya estamos en octubre ya está haciendo un poco de frío la verdad ya adiós verano invierno bienvenido porque la neta si está medio fea la situación aquí y te respetan como un carro mira yo llegué primero y no se tiene por qué meter aguas wey ¿estás brincando? ¿si miraron? yo sabía yo sabía me lo podía meter traigo la cámara atrás no me miró el pendejo pero no puede decir nada porque traigo la cámara y hasta se salió se paniqueó y mejor se fue porque hay gente que anda tomada ¿si viste como se me atravesó? entonces por eso les digo tienen que tener muchísimo cuidado para este tipo de de situaciones que anden aquí porque luego se les atraviesa un baboso a Simen ni se pueden meter en un pinche problema tiene que traer su casco siempre y y andar con cuidado porque la vida no retoña yo llegué primero yo tenía el derecho de pasar primero y se me atravesó el el inútil por eso les digo tengan que tener mucho cuidado con esta son bien divertidas pero a la misma vez son bien peligrosas entonces nada más para que ustedes sepan como está la ondita por aquí bueno mis amigos espero que les haya gustado el video los espero con su like su suscripción y ya saben compartan y nos vemos en el próximo video camaradas saludazos y nos vemos en el en el próximo video vámonos